Seguimos con más noticias aquí en el canal de la producción y a continuación vamos a hablar acerca de un intercolegial de desarrollo de videojuegos que se está preparando y se va a realizar el día de mañana aquí en Ciudad Capital. Y para conocer más detalles acerca de toda esta organización ya nos acompaña aquí en los estudios de Canal Pro José Ábalos. Él es docente de programación creativa y robótica. José, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido nuevamente a Protecno. Muchísimas gracias Karina, ya estamos aquí para poder promocionar una vez más lo que sería este nuevo intercolegial de desarrollo de videojuegos que estamos organizando. Ya me comentabas fuera de cámaras que es la novena edición, pero en realidad en su género es el primer intercolegial de desarrollo de videojuegos que se realiza en nuestro país. Así mismo, esto comenzó en el año 2014 como un plan piloto porque al hablar de videojuegos se piensa mucho que es un tabú en el sentido de videojuegos, consumismo. Entonces, a partir de ahí, en el año 2014, lo que nosotros quisimos hacer es ver la manera de cómo a través del videojuego nosotros podemos enseñarle a los alumnos. Porque el videojuego tiene muchas disciplinas. Por ejemplo, está el diseño gráfico, está la programación, está la historia, el guión. Entonces, cada uno de los alumnos puede ser parte de un videojuego. Entonces, a partir de ahí, en el año 2014, la institución educativa apostó muchísimo a lo que es la programación, apostó mucho a lo que es el trabajo en equipo. Entonces, a partir de ahí se comenzaron a hacer competencias de desarrollo de videojuegos que se pueden hacer de muchas temáticas. Ya tuvimos turismo del Paraguay, tuvimos juegos educativos en donde se pueden trabajar matemáticas, ciencia, donde la creatividad es el único límite. Y esos proyectos, esas ideas que se plasman a través de los videojuegos, los niños, ustedes ven que los niños pueden desarrollar por ellos mismos, ¿verdad?, a través de la programación y también implementar en cada área de su formación académica. Totalmente. Por ejemplo, anteriormente, en una de las competencias que tuvimos en el año 2015 fue videojuegos educativos, donde el proyecto era que el alumno tenía que trabajar con la profe de guaraní. La profe de guaraní le puede dar un contenido sobre las vocales y el chico eso lo tiene que llevar a un videojuego. Ahora, ponete a pensar que el chico de primero o segundo grado va a aprender las vocales en guaraní. Pero imagínate que eso se traslada a un videojuego en donde la mecánica del concepto, tenés que agarrar niveles, tenés que ponerle moneditas, entonces hace de que sea más atractivo y por repetición el alumno sí o sí va a aprender. Entonces, una manera a través del juego que el chico pueda aprender mejor. Y eso está comprobado. Justamente que estás mencionando una manera de que el chico pueda aprender mejor. ¿Cuáles son otros beneficios que tiene, por ejemplo, este tipo de técnicas que están utilizando ustedes también dentro del aula? Y bueno, una de las técnicas que nosotros hemos implementado es que el chico aprende en el proceso de aprendizaje, porque van a ocurrir muchísimos errores en el momento de la programación y ellos tienen que solucionar ahí. Si no es por ese camino, tienen que buscar por otro camino. Se impulsa mucho lo que es el pensamiento computacional en donde el alumno va a tener que ir resolviendo los problemas en tiempos reales. El tema de los diseños que sean originales, nosotros tratamos de impulsar de que no bajen imágenes de internet para poder colocar por tema de copyright. Entonces, ellos mismos dibujan sus propios personajes. Por ejemplo, al hacer un juego tipo cuento interactivo, ellos crean sus propios cuentos, le dan vida a sus personajes y eso tiene otro tipo de motivación. Y de alguna u otra manera, imagínate que vos te vas a entrar en tu clase de segundo o tercer grado y le decís, hoy vamos a aprender a hacer un videojuego. La reacción de parte de ellos es totalmente diferente porque ellos consumen videojuegos, pero lo que nosotros quisimos impulsar y cambiar es que de ser consumista pasará a creadores, a ser desarrolladores, porque la programación va a ser el trabajo del futuro. Y eso ya está demostrado ya 100%, tanto de manera remota como también de manera presencial. Y en todas las áreas de la vida. En todas las áreas. Sí. Así mismo es. José, en las ediciones anteriores, ¿cuáles fueron algunos proyectos, algunas ideas, algunos trabajos que llamaron la atención? Sobre todo de la gente que participó, del público, del jurado. ¿Vos sabés que esto fue un proyecto ambicioso? Te comento cómo nació primero esto así para poder ir hilando. En el año 2014 fue el año en donde comenzaban a entrar los juegos, los videojuegos en pendrive. Entonces los chicos traían los pendrive e instalaban. Y como el informático siempre tiene la manera de poder desbloquear algún tipo de normas de seguridad que nosotros teníamos en el laboratorio. Entonces a partir de ahí hicimos un plan piloto en el cual yo le había dicho a los alumnos que tenían 40 minutos para poder hacer lo que quieran en ese momento del laboratorio. Lo que quieran siempre siguiendo las normas del laboratorio. De los 11 alumnos que yo tenía, 9 hicieron videojuegos y 2 no hicieron nada. Entonces a partir de ahí fue donde yo comencé a hacer cursos afuera. A ver cómo yo podía enseñar videojuegos a través de la educación. A partir de ahí comenzamos nosotros trabajando con videojuegos educativos. Nuestro primer proyecto fue, hicimos una alianza con el MEC y se desarrolló videojuegos a través del turismo. O sea, cada ciudad traía su turismo. O sea, que el alumno que no conocía, por ejemplo, algo de emboscada a través del juego podía conocer. Después hicimos sobre los mitos. Y ahí fue donde me llamó la atención porque vimos juegos sobre Luisón, sobre Pombero. O sea, fue increíble lo que ellos podían hacer. Solamente de que tiene un trabajo muy, muy largo. Y lo más importante es que cada uno es protagonista. Por ejemplo, yo no sé diseñar, pero sé que una persona puede diseñar. Él me pasa su proyecto, yo le comienzo a dar vida. Trabajan en grupo. En grupo. Y es increíble. Realmente, la idea original siempre fue ver la manera de que el chico cuando termine su tercer año pueda buscar, encontrar un trabajo en el área de programación que ya hay gente. Acá tenemos varios estudios de videojuegos que no tienen gente programadora. Buscan afuera. Entonces, estos intercolegiales, porque los dueños y los desarrolladores de videojuegos son los que son nuestros jurados, porque ellos tienen que buscar los talentos que en algún momento le van a servir a ellos. Y hay gente de que han pasado por los intercolegiales de videojuegos que ya están trabajando. Al terminar el colegio ya encontraron lo que les gusta. Y qué mejor manera de hacer lo que te gusta y estar dentro de un grupo grande de trabajo. Qué lindo que desde el área escolar ya se esté formando a esos futuros profesionales del área tecnológica. Claro, porque es triste escuchar que tus alumnos están en el primero o segundo curso. ¿Qué vas a estudiar? No sé qué voy a estudiar. O voy a estudiar lo que me dice mi papá, o voy a estudiar lo que me... O estoy en un bachiller porque está mi mejor amigo, pero no es el caso ahora. Por ejemplo, nosotros tuvimos algunos alumnos que estaban en ciencias básicas, pero que eran muy buenos dibujando y están ahora mismo trabajando en un estudio de videojuegos haciendo lo que siempre les gustó, por ejemplo. Yo creo que siempre es bueno dar este tipo de desafíos porque realmente es un desafío. Y nosotros estamos promoviendo la programación desde seis años. Mañana van a ver chicos que están pensando a programar desde seis años de edad, donde es todo un mundo nuevo, porque imagínate lo que él de seis años ya está comenzando. Mañana va a tener su primera experiencia, tiene que defender lo que hizo. En diez años, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, es ir preparándole. Y van a ver chicos de muchos lugares. Van a venir de Concepción, Ciudad del Este, Emboscada. A nivel nacional. Claro, siempre fue algo bastante. Hay muchos profes que están esperando este momento, porque es un proyecto que incluye varias disciplinas y vos podés presentar como un proyecto institucional. Entonces, al presentar un proyecto institucional, se van agregando varias áreas y es donde se presenta el producto final, que es lo que se está buscando. Aproximadamente, ¿cuántos participantes van a estar de diferentes puntos del país, como mencionaste? Se inscribieron 97 equipos. Cada equipo son de tres personas. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer un videojuego solo. Aunque hay gente que lo hace solo, y eso lleva mucho más tiempo. Pero el grupo es de tres personas, en donde está la persona que programa, está la persona que diseña, y luego está la persona que ha creado el, se conoce como el storytelling, que es el guión del videojuego. Porque el videojuego tiene que tener un guión, tiene que tener un inicio, un final, cuáles son los objetivos, qué es lo que tiene que buscar, cuáles son los niveles. Y realmente es algo bastante interesante que desde el año 2014 fuimos impulsando la programación y qué mejor manera de que ellos puedan comenzar a desarrollar sus propios videojuegos. Sí. Estos equipos que van a participar ya vienen con su idea, con su videojuego desarrollado, o una vez que inicia la competencia, ahí empiezan a trabajar. No, ellos ya vienen a defender su proyecto. Porque como te dije, ya es un proyecto que ya vienen trabajando hace tiempo. Ellos lo primero que hacen al comienzo del año es, ¿cuál es la temática? Sí. ¿Por qué? Porque a través de la temática, por ejemplo, si vamos a trabajar sobre el turismo, vos le puedes agregar a ciencias sociales para poder estudiar lo que sería todo lo que es la parte del turismo, y a partir de ahí ir viendo la manera de poder eso plasmarlo en un videojuego. Ahora, entonces, la temática de este año es Paraguay, ¿sí? Entonces, los chicos van a desarrollar un videojuego que tenga que ver con todo lo que concierne a Paraguay, gastronomía, educación, política. Y vos preguntás, ¿un videojuego que tenga que ver con política? Hay chicos que crean. Ahora, muchas veces ellos crean sus videojuegos de las noticias que ven o de lo que leen, pero llama mucho la atención. Porque le ponen su impronta. Claro, a eso es lo que vamos, y eso no tiene valor el que ellos puedan poner su impronta, ¿verdad? Entonces, y realmente ver cómo los pequeñitos, y lo más importante, eso es lo que quería un poco destacar, de los 97 participantes, 62 son niñas. O sea, que las mujeres en tecnología está aumentando, está creciendo. Sí, y lo que pasa es que muchas veces, tanto las niñas como los varones, suelen ellos tener información de que tal o cual carrera va directamente para ellos, pero no es así. Nosotros, por ejemplo, tenemos una estadística que las niñas son mejores en el área de programación por el hecho de que son más detallistas que los varones, ¿verdad? Entonces, realmente, tenemos varias niñas que van a estar mañana mostrando su proyecto. Hay un grupo que son solamente niñas, ¿verdad? Hay un grupo que son niñas y varones, ¿verdad? Pero lo importante es que las niñas están teniendo protagonismo en este tipo de eventos, ¿verdad? Y la programación, en este sentido, va para ambos. Claro. José, vamos a hacer nuevamente la invitación a que la gente que esté interesada en ir a conocer también la defensa de cada uno de estos proyectos de videojuegos pueda participar, porque me imagino que es abierto, de repente las personas, las familias pueden ir a participar también, a ver un poquito qué proyectos o qué ideas se están presentando. Así que, ¿dónde se va a realizar? ¿En qué horario? Y las inscripciones ya se cerraron, pero igualmente la gente puede ir a participar también de este evento. El lugar es totalmente abierto. Se va a realizar en el Centro Educativo Los Laureles. Comienza a las 8 de la mañana y aproximadamente culmina a las 12 y media. Y sería muy bueno que tanto los colegios que quieren ir a ver cómo se están desarrollando la introducción a la programación creativa puedan ir a ver un poquitito la propuesta que tienen los chicos y qué mejor manera de poder replicar esto en sus instituciones educativas, porque, como les dije inicialmente, la programación va a ser, dentro de poco tiempo, va a ser una herramienta muy importante en todas las disciplinas. Y sería bueno que los padres de familias también puedan ir a acompañar para que ellos puedan ver, porque muchas veces los chicos dicen, estoy jugando videojuegos, pero muchas veces el papá no sabe si verdaderamente está jugando o está creando un videojuego. Y al crear hay muchísimas cosas que los chicos van. Imagínense que el día de mañana podemos tener a un gran científico o a un gran programador. Entonces, qué mejor manera de poder darle ese apoyo. Entonces, les invito a todos que puedan ir al día de mañana, van a encontrar muchísimos proyectos. Ustedes van a poder, lo mejor de todo es que van a poder interactuar con el participante, van a poder ver su videojuego, van a poder preguntarle sobre la programación, van a poder preguntarle sobre cómo hicieron, cuál es la historia. Entonces, a partir de ahí, ustedes van a poder tener esa oportunidad de poder ver todo el esplendor que van a tener todos los participantes. Excelente. José, muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto recibirte aquí en Protecno y conocer todo este trabajo que vienen desarrollando desde esta institución. Y lo principal que dijiste, que las personas puedan ir, puedan participar, puedan conocer y también puedan replicar en otras instituciones este buen ejemplo que se está desarrollando en cuanto a la formación que tiene que ver con la programación, con los videojuegos, con la robótica también que es tan importante. Así que, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Y algo muy importante que me gustaría comentarles es que mañana los primeros cinco lugares van a tener la posibilidad de poder representar a Paraguay en la competencia de Infomatrix que se va a realizar en Argentina el 28 de septiembre en el área de desarrollo de videojuegos. Un importante premio internacional. Sí. Entonces, Infomatrix es una competencia mundial. El ganador de Argentina va a ir al Mundial de Rumania en el área de videojuegos. Pero a lo que voy es de que estamos sonando afuera. O sea, cuando vos buscas videojuegos también de parte de afuera, ellos buscan donde hay en las regiones y sale que en Paraguay se está desarrollando videojuegos. Entonces, pusieron en contacto conmigo, vieron todo lo que venimos haciendo y nos dieron una acreditación. Queremos que el Intercolegial de Desarrollo de Videojuegos que organiza el CEL, los ganadores, queremos darle una acreditación para poder participar en nuestra competencia. O sea, que eso es muy importante porque significa, y algo que yo vengo peleando como educador ya hace tiempo, la gente de afuera no nos registra, no sabe de que hay gente que está haciendo muchísimas cosas, tanto en el área de robótica como en el área de desarrollo de videojuegos. Entonces, es muy importante que ellos ya sepan que nosotros estamos haciendo algo. O sea, en el enfoque, sí, aquí estamos nosotros. Entonces, eso es algo muy importante que mañana vamos a tener varios representantes que van a ir a competir en Argentina el próximo 28 de septiembre. ¡Qué bueno! José, muchísimas gracias y éxitos en esta organización. Gracias por la invitación y le esperamos a todos mañana. Así conversábamos con José Ábalos, docente de programación creativa y robótica, acerca de este Intercolegial de Desarrollo de Videojuegos en su novena edición a nivel nacional. ¡Gracias!